Esta televisión inteligente de la marca TD Systems, se puede encontrar en Amazon por un precio de 250 euros. Es una televisión LED de 40 pulgadas con resolución Full HD. La frecuencia de actualización de la pantalla es de 60 Hz. Dispone de 3 puertos HDMI, 2 puertos USB, entrada de video compuesto, puerto de interfaz común CI+, salida de audio digital, salida de auriculares, puerto lámpara señal de Internet, Wi-Fi, y Bluetooth. El paquete trae 4 tornillos para atornillar la base del televisor. No necesitamos un TDT con euroconector, pues la tele lleva su propio sintonizador digital. Tan solo tenemos que conectar el cable de la antena. El mando a distancia viene con teclas de acceso directo a Google Assistant, Netflix y YouTube. Las pilas están incluidas. Configurar mi dispositivo Configurar mi dispositivo Se advierte que el receptor Wi-Fi de la tele no soporta la banda de 5G, así que éste opera en la banda de 2,4 GHz. La velocidad máxima de transferencia es de 150 Mbps. Otra forma de iniciar el televisor consiste en abrir el menú de configuración de red, conectarlo a nuestra red Wi-Fi, e iniciar sesión en una cuenta de Google con el interfaz del televisor. Una vez iniciemos y configuremos el televisor, procederemos a efectuar la búsqueda de canales de televisión. Para ver los canales de televisión, debemos ir al icono de entradas, y seleccionar la entrada de los canales. La tele tiene dos altavoces y sistema Dolby Digital Plus. Los altavoces son bastante mediocres, y el sonido suena muy metálico cuando sobrepasamos la mitad del volumen. El aparato tiene integrado el sistema Chromecast, luego podemos mandar a reproducir en la tele vídeos y fotografías desde nuestro móvil. Esta tele no tiene tamaño suficiente para soportar vídeos en 4K. No obstante, los vídeos en 4K se ven con una nitidez excelente en esta pantalla. Y esto es todo, gracias. 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 Gracias.